Hola a todos, bienvenidos al curso de velas artesanales para emprender. Yo soy Erika Barbosa y he creado mi emprendimiento de velas artesanales. He diseñado este curso virtual donde te enseño paso a paso a elaborar diferentes tipos de velas artesanales como las que estás viendo en este momento. Te voy a enseñar a elaborar velas en diferentes tipos de moldes, también en vaso con diferentes tipos de cera como la cera de abeja, cera de soya, cera de palma, parafina china, en gel y muchísimo más. De igual manera te voy a enseñar cómo crear tu marca de velas artesanales y cómo vender tus productos a través de las redes sociales. Te enseñaré diferentes estrategias que he aplicado y me han funcionado. Por otra parte, el curso ha sido diseñado de modo que puedas seguir el paso a paso de cada video. Este curso va a quedar para ti para siempre, así que puedes verlo y repetirlo las veces que lo desees. Y también puedes verlos en tus horarios y a tu ritmo. No es necesario tener todos los materiales para poder iniciar el curso. Puedes ir mirando los videos paso a paso e ir adquiriendo los materiales poco a poco. A continuación te daré las instrucciones de cómo va a ser la modalidad de trabajo para que conozcas un poco más la plataforma y todo el curso.